Muy buenos días, licenciado Salvador. Fíjese que a mí me pasa, no sé, mis compañeras, estas comparecencias, sobre todo tratándose del tema que nos ocupa, abrigan una gran esperanza, lo digo. Hice viaje de mi estado exactamente porque creo que pudiera ser posible que iniciáramos una tarea, digo iniciáramos porque si nos circunscribimos a cifras, es escalofriante lo que está pasando. Le comento, yo soy presidente ahorita de la red parlamentaria del continente americano, tuve que hacer campaña y fue vergonzoso para mí pararme en cualquier país de la cintura y del sur del continente, cuando la primera pregunta que le hacía a uno era, ¿qué les pasó a los mexicanos? ¿Qué están haciendo con nosotros? Eran el hermano mayor, el hermano que nos quería mucho, nos defendía y hoy no solamente no nos quieren, no solamente nos entrampan, porque hay ahí un rollo que se llama CETRAM, le faltó CENTRAMPA, es un sistema en donde es imposible venir a México legalmente, pero además de eso, ellos hablan con un dolor, que seguramente usted los habrá escuchado, cómo exactamente en cuanto tocan territorio mexicano, la muerte los ronda. Y a mí me preocupa enormemente, comisionado, porque aquí están unas fechas que hablan, 21 de abril, 40, 19, 55, 29 de mayo, 14, 1 de mayo, 20, pues ni que fueran moscas, a matarlas y echarlas. La verdad, nosotros, al menos mi partido, no lo quiere poner en el banquillo de los acusados, al contrario, queremos ver qué podemos hacer para poder transitar. Es, de veras estoy altamente, no sé si emocionada, al tratar este tema, porque con fanfarrias acabamos de aprobar una ley de inmigración y, ¿qué pasó? Pues no pasó nada, porque no es un asunto solamente de marco jurídico, pero además de eso, si ve hacia arriba, tenemos bronca con Estados Unidos y si ve hacia abajo, o sea, ¿qué a todo dar? Estamos en un sándwich de privilegio, pero en contrario. Entonces, el posicionamiento del partido son muchas cosas en las que nosotros quisiéramos ver cómo sí podemos resolver este conflicto tan grave, pero además, a ver si tengo oportunidad, me están pasando que son tres minutos, yo tengo una duda, ¿qué está haciendo el Instituto también de Migración con el fraude millonario que Estados Unidos hace cada minuto al negar las visas y cobrar un precio? ¿Para dónde se va ese dinero? A los mexicanos no le dicen por qué se le niega, pero sí les quitan 140 dólares, 300, dependiendo del periodo y hay tantos temas, comisionado, que ojalá nosotros pudiéramos contribuir, coadyuvar de tal manera que a México se le quite la fama que tenemos en estos 10 años que es horrible, espeluzante, es una película de terror, pero real. ¿Cómo le hacemos, comisionado, para poder, junto con usted, junto con el gobierno federal, poder reducir estos números que solamente ofenden internacionalmente a nuestro país en el contexto de las naciones y que pudiéramos, junto con el Instituto y esta nueva ley, poder iniciar una nueva etapa de salud interna y hacia afuera también al exterior de nuestro país? Ojalá tenga oportunidad posteriormente, presidente, de poder, traigo dos comentarios más, quisiera hacerlos. ¿De una vez? Voy en el tiempo. Voy en el tiempo. Hay un asunto comisionado que ya se ha tratado aquí, la forma como tratan a las organizaciones que se han dedicado a la defensa de los migrantes, es que no lo podemos creer, aprendimos más rápido que Estados Unidos, el grupo VETA en Estados Unidos, los gringos no lo pueden ver, pero nosotros matamos a las organizaciones, no me explico si han sido incompetentes, por qué no se les permite a las organizaciones tan solo darles techo, cobijo y ver cómo resolver el problema que se tiene. Otro de los asuntos también que yo quisiera poner aquí en la mesa es el tema de la visa del transmigrante. Nosotros estamos proponiendo que podamos tener a salvo la vida de ellos tan solo en el recorrido que hacen por el país, en un periodo en el que se le den las facilidades para poder transitar en paz por el país. Todas estas situaciones a nosotros nos preocupan y quisiéramos de manera pues urgente ver cómo lo resolvemos y cómo podemos avanzar en este clima de violencia generalizado en el país, pero también hacia afuera. Por sus respuestas, señor comisionado, muchas gracias. Gracias.